Cuba enfrenta su más complejo rebrote de la COVID-19, condicionado por la presencia de nuevas cepas del virus SARS-CoV-2. Elevadas cifras de contagio y una alta transmisibilidad definen el panorama sanitario en el país. La provincia de Matanzas reporta los índices más desfavorables, al punto de requerir el apoyo de la máxima dirección del país con envío de insumos médicos y personal de la salud para apoyar la asistencia a los enfermos. Ante ese escenario, la isla ha decidido actualizar protocolos para detección y aislamiento de positivos. Traslada a un centro de atención ha confirmado. Si es un paciente es sintomático, pero el test de antígeno es negativo. Si es contacto de un caso positivo o viene de un área donde tenemos demostrado una transmisión, a ese le vamos a hacer un pesado. Para estar seguro que no se nos está quedando nadie por detrás. Si no es contacto de un caso confirmado o no proviene de área de transmisión, a las 48 horas se le repite el test de antígeno y si vuelve a ser negativo, entonces se le hace un pesado. Los contactos ahora no van a estar aislados durante 5 días, van a estar aislados durante 14 días. A esos contactos, al décimo día, se le va a hacer un test de antígeno. Si ese contacto apareciera con síntomas, ya deja de ser un contacto, se convierte entonces en un caso sospechoso al cual se le hace test de antígeno y se sigue el mismo procedimiento que comenté con anterioridad. Cuba confirmó al cierre del 7 de julio 3.819 casos positivos a la COVID-19, de ellos 1.327 de Matanzas y 645 de La Habana, los dos territorios más afectados actualmente. Asimismo, provincias del centro del país que hasta mediados de junio habían logrado contener la epidemia, aumentan peligrosamente sus cifras de casos diarios, por lo que el llamado de atención se hace extensivo. Hay que seguir levantando el concepto de la responsabilidad de todos, la responsabilidad de las instituciones, la responsabilidad sobre todo de las instituciones del sistema de salud, pero también la responsabilidad individual, familiar, colectiva y social, porque solo con vacunas no resolvemos esto, esto tiene que ser una, y es lo que está demostrando el mundo, una combinación de la efectividad de la vacunación con la efectividad en las medidas que apliquemos. ¡Gracias!